Bueno, pues de regreso a la lucha libre aquí a la zona sur con nuevos talentos. Finalmente regresan las dos, la vemos otra vez en contra. ¿Cómo se siente después de su victoria a la Reina de Fuego? Estoy dando a entender que la Sangre Nueva viene con todo. ¿Cómo te siente después de vencer a la Reina de Fuego? Es un milagro, es un premio más, pero no solo para mí, sino para mi señora madre que está recibiendo. Un año desafortunado para ti, cuéntanos, ¿qué piensas para el próximo? Pienso mantener el triunfo para levantar en alto el nombre de la señora. Bueno, Reina de Fuego, regresas nuevamente al ring, creo que es la primera vez que te vemos con el público en este año. Sí, es la primera vez que vemos que está yendo el público y esperemos que el otro año haya más luchas igual. ¿Cómo te sentiste después de este parón o poder volver al ring después de casi un año? Pues me siento ahorita agradecida porque por fin hay gente en las arenas y espero que el otro año también haya más gente. Sabemos que eres un talento joven, ¿qué sigue para el próximo año? ¿Vas a seguir preparándote? ¿Buscas algún nuevo reto? Seguiré preparándome para ser una de las mejores y poner en alto la ML. Bueno, y último, un saludo para toda la gente de Tampico Lucha Fan y que nos van a intentar siguiendo el próximo año. Un saludo a toda la gente de Lucha Fan y espero verlos pronto. Un saludo a todos. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día.